A continuación, voy a compartir con ustedes una primicia a destiempo. Lo normal es que lo impactante de una primicia es que se trata de algo que está por ocurrir o que está ocurriendo sin que nadie lo sepa. En ambos casos, el factor de la cercanía con el tiempo es vital. En este caso, voy a compartir con ustedes una primicia que no se va a dar ni hoy ni mañana, pero graben o descarguen este video porque la bomba que tengo va a definir quién ganará las elecciones en el año 2024. ¿De qué se trata? Quédate conmigo hasta el final y lo vas a saber. Tenemos que aceptar la realidad de que la corrupción no es exclusiva del PLD. Es más, la corrupción política no es característica solo de República Dominicana. Porque de tanto hablar de corrupción en nuestro país, terminamos, digamos, forjando la percepción de que en República Dominicana se tiene el quehacer político más corrupto del mundo. No tiene por qué ser necesariamente así. Ahora bien, el fanatismo nos lleva a pensar en este caso que corruptos son los del PLD. No, señores, la gran verdad es que la corrupción es algo cónsono a la naturaleza del ser humano y guiados por esa premisa, los PRMistas tienen que aceptar que en el PRM, en el gobierno, no solo hay corruptos, sino que hay gente que está ejerciendo, que está haciendo prácticas políticas de corrupción. ¿Y cuál es ese tema en el cual se está dando la mayor corrupción en el gobierno? Paso a responder inmediatamente. En el manejo de la crisis sanitaria. Oigan bien lo que acabo de decir. En el manejo de la crisis sanitaria. En la compra de la cosa aquella. En la compra de los utensilios para gerenciar esta parafernalia que se ha desatado con el patógeno. Ahí es donde reside el mayor pool corruptivo del actual gobierno. Y es ahí donde el PLD está investigando. Yo imagino que Luis Abinader lo sabe porque él es el hombre mejor informado del país en su condición de mandatario. Pero si él no lo sabe, se está enterando junto al país a través de mí. No decía parte. El PLD está investigando segundo a segundo todo lo concerniente a lo que ha hecho el gobierno, el Gabinete de Salud, el Ministerio de Salud Pública y está archivándolo absolutamente todo. Cuando cualquier acto de corrupción, por mínimo que sea que se haya cometido, que se ha cometido en ese tema, el PLD lo tiene. Esto es tan real, oiganme bien, como que 2 más 2 es 4. Esto es tan real como que mi nombre es Aneu y Santos. Y yo sé que algunos que están viendo esto y que han metido la mano en ese tema, están tragando en seco. Tranquilos, yo no voy a decir nombres, no me interesa. Ahora, lo que sí les estoy diciendo a ustedes es que el equipo de Francisco Domínguez Brito está en eso. El equipo de Abel Martínez está en eso. Y están obteniendo datos e informaciones. Ya se sabe que el tema aquel de la obligatoriedad tiene un componente estrictamente crematístico. Si usted no sabe qué es eso, googleelo. Pero ese show tiene un componente crematístico mercurial y ya se está investigando. Para suerte, no del PRM, sino de los empresarios que están metidos en eso, hay una tecla que el PLD no va a tocar. Pero antes de llegar a ese punto, repito, el PLD está investigando todo eso. Todos los manejos irregulares que se den en ese asunto, se los van a sacar más adelante, cercano al año 2024. Y ese será el gran tema con el cual el PLD pretende darle duro al gobierno para sacarlo del poder. Todos los actos de corrupción que se han cometido y se van a cometer en el tema del manejo de la crisis sanitaria. Lo estoy revelando aquí en exclusiva justo ahora. Ahora, repito, imagino que Luis lo sabía, pero si no, se está enterando ahora. Hay un empresario de Santiago, no me han dicho el nombre, pero sí me dicen que reside en Santiago, que ha sido el gran beneficiario de todo esto. Y es el ala empresarial en el sector privado de esta corrupción. Ahora, a ese empresario no lo van a tirar para adelante, porque, y aquí es donde entra el juego fino, no es que yo te voy a acorralar, pero hijo mío, tú sabes que tú estás metido en esta vuelta. Oigan cómo opera la psicología del poder. Y si tú ves que yo tiré para adelante a fulano, me engano y su tanejo, que estaban contigo en esa vuelta, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Bueno, tú tienes que cooperar conmigo. Me están copiando ya. El PLD no va a tocar esa tecla. Ni Francisco Domínguez Brito ni Abel Martínez van a mencionar, ni van a permitir que se exponga a ese empresario. Porque ellos pretenden tocar esa tecla para otros fines. El apoyo económico de la campaña. Señores, y ya aquí Pepín Corripio lo dijo en una ocasión. Era importante que Pepín lo revelara. Que los empresarios tienen la costumbre de apoyar los proyectos políticos. Ya después de eso, pues, ¿cómo se dice por ahí? A confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces, ese empresario que está metido en ese asunto no va a ser tocado. A pesar de que el PLD va a tirar a todas las figuras políticas del gobierno para adelante que estén en esa vuelta. Esa es la primicia que tenía que compartir con todos ustedes en esta entrega. Queda otro análisis, si no me equivoco. Pero por ahora, que quede claro. Descarguen este video y guárdenlo. Primero, porque esta es una primicia que va a tener efecto cercano a las elecciones del año 2024. He dicho aquí en exclusiva que el gran tema con el cual el PLD le va a devolver la narrativa de la lucha contra la corrupción al PRM. Y más en específico a Luis y a su grupo de amigos empresarios en el palacio. Es todos los escándalos de corrupción que están por conocerse en el manejo de la crisis sanitaria de cara al patógeno en República Dominicana. Y porque tiene los medicamentos a un 20% de descuento única en el país con esa gran noticia para tu bolsillo y tu salud. Por eso, Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Una gran inversión que te permite contar con energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida a través de SER SOLAR. Llama al número que ves en pantalla para que te contactes con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas a nivel doméstico y empresarial. SER SOLAR. Miren, hace unos días, el 16 de enero, si no me falla ahora la memoria, se dio a conocer en nuestro país que en la cárcel de La Victoria se propició un motín que dejó más de 10 heridos y 3 decesos. Tres personas que ya no están en este plano terrenal. La noticia fue lo impactante, digamos, fue impactante a un punto que llegó a tener notoriedad en medios internacionales como fue la Deutsche Welle. Miren ahora mismo la reseña de ese prestigioso medio alemán en torno a este suceso. Eso es para que ustedes vean cómo cosas que de repente pasan aquí, que usted cree como que, bueno, un hecho aislado, pero no. Las mismas tienen repercusión en otros países y que un medio como la Deutsche Welle, pues, publique esta nota. Es un reflejo de que de que ese motín en La Victoria fue un hecho, digamos, que no debió verse solo como algo aislado. Pero que veamos un motín nos lleva de inmediato a pensar en, bueno, motín, se amotinaron, había hacinamiento. Hay mucha gente ahí y esa idea muy básica nos lleva a recordar que existe una nueva cárcel de La Victoria que aún no se ha utilizado. Y comienza el debate público en torno a que, pero ven acá, como que motín, como casinamiento, si hay una cárcel nueva de La Victoria que está vacía. Pero de inmediato se nos dice que la misma no puede ser ocupada porque no solo hay un proceso judicial en torno a ella, sino que también, supuestamente, la misma no fue edificada con los protocolos, el estándar del modelo penitenciario que está vigente o en boga en el resto de América Latina. Pero en verdad, a menos de que esto tenga asidero o no, en términos objetivos, lo que se busca es acorralar a Miriam Germán. Doña Miriam es una persona ya de cierta edad, tiene una condición metabólica, me parece que diabetes, que en todo caso, no le permite, o al menos así lo ven sus adversarios que están contando con esa variable a favor, que es básicamente de someterla a un estrés X para llevarla a renunciar. Y en el tema de la nueva cárcel de La Victoria hay una tecla con la cual el danilato está jugando, pero es una tecla a la cual se le puede aplicar aquello de, de tanto jugar con fuego, se quemó la mano. Porque hay elementos que conectan a Luis Abinader con Danilo Medina en ese tema de la cárcel de La Victoria. Porque, por ejemplo, el ex procurador Jean Alain Rodríguez trabajó durante mucho tiempo para personas cercanas al actual presidente Luis Abinader. Hay un lío en el cual están todos conectados. Y les puedo decir desde ahora, aunque ya lo dije meses atrás, que si siguen J la P con ese tema, se van a ir todos. Luis Abinader, Danilo Medina y la misma Miriam Germán. Oigan lo que estoy diciendo hoy. La misma Miriam Germán va a pagar los platos rotos de otro. Y eso es lo que quiere Danilo Medina, acorralar a Miriam Germán con ese tema. El detalle es que, por lo visto, Danilo Medina no está calculando que por ahí mismo también se iría a él. Porque no es verdad que Miriam Germán se va a dar la chanza de caer sin utilizar su poder primero para entonces arrastrar a otro. Y más sintiendo ella que la quieren hacer pagar por las culpas de otros. De manera pues que armar este tema en torno a este motín e involucrar directamente a Miriam Germán es, sin quizás, la primera gran jugada. Para llevar a Miriam Germán a un terreno ya conocido por Danilo Medina, por Luis Abinader, por Hipólito y por Leonel. ¿Y cuál es ese terreno? Bueno, el terreno de los cuestionamientos públicos. Ese debate no va a terminar ahí. Y usted verá cómo se seguirá atacando la figura de Miriam Germán. Porque este debate es estrictamente político. Pero hay otro factor en torno al tema de la victoria. Tan o más delicado que querer acorralar a Miriam Germán. Y eso es tema de otro capítulo. Así que estén al pendiente. ¡Suscríbete al canal!